Yo quiero que me des tu like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te cuides que tu seras para mi Te canso de subir mi foto en Instagram Tratando de que usted me deje de ignorar Me hago selfie con gente famosa Pero mire usted que cosa que nunca me das un like Hago transmisiones en vivo por Facebook Mandé varias solicitudes de amistad Parece que estás en otro planeta Porque usted no me contesta y eso a mi me tiene mal Porque mi vida es todo lo que quiero Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des tu like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te cuides que tu seras para mi Ayer inauguré nueva página web Creció la cobertura que tengo en la red Y ahora voy a hablar con Nuria Piera Concavada Alicia Ortega Pa' salir en la TV No pienses que yo quiero ser tu amigo Ay tumba eso que eso me lo que Yo si quiero encontrarte contigo Lo que yo quiero es que me lo des Yo quiero que me des tu like Yo quiero que me digas si Yo quiero que me digas que me quieres Que de amor por mi te cuides que tu seras para mi Yo quiero que me digas si Ay no, no se lo des a Tony Ay no, no se lo des a Luis Yo quiero que me des tu like Yo quiero que me digas si Que ahora voy a hablar con Jochi Santo Que el tipo me quiere tanto Y te puede hablar de mi Damelo ya Yo quiero que me des tu like Yo quiero que me digas si Te dije que siempre te voy a amar La reina de Instagram Lo acabo de publicar Y ya se volvió mirar Si tú eres mi luz Mi luz Tú mi reina Solo tú Oye Dame like Tú sabes que sí Que te quiero Jeje René Solís Somos tendencia Lo acabo de publicar Mi luz No me, no me, no me, no me Gracias.